Hola a todos, soy Demas6Basket, está nevando en Barcelona, está nevando en Barcelona, una cosa que no es normal, no es lógica Y estamos contentos, sí, estamos con frío, pero también contentos ¿En tu ciudad nieva? No sé, déjame la respuesta, realmente tengo intriga para saberlo, ¿no? Me dices de dónde eres y si nieva o no, yo que sé, bueno, vamos a empezar fuertes, vamos a empezar fuertes ¡Bum, bum, 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 bum! Mirad esta jugada, Jared Allen, el interior, el rookie, el pivot de Brooklyn Nets 19 años ahí comiéndose con patatas a Lauri Markkanen, pero esto debería ser un delito, es que lo ha destrozado Lauri Markkanen ha visto pasar su vida en apenas un segundo Brooklyn Nets, bueno, Jared Allen, 18.9 rebotes y este pelo afro, yo soy muy fan ¿Me tendría que hacer este pelo? ¿Me tendría que hacer este pelo? A ver, no voy a decir lo típico de 5.000 likes y me lo hago, no, porque al final conseguís los 5.000 likes Y bueno, no sé yo si me atrevería a hacer esto, pero bueno Brooklyn Nets, han ganado, sí, han ganado a los Chicago Bulls Espectacular, ¿no? Este mate sí, está bien, pero para cosas espectaculares de Anthony Davis Anthony Davis sigue ahí, marcando historias, sigue ahí, escribiendo Uy, qué gallo, ¿no? Es que todavía estoy una mica, una mica Estoy mezclando ya el catalán con el castellano Bueno, volvemos Anthony Davis ya está escribiendo ahí una bonita página en la historia de la NBA Que cuando se retire, que todavía quedan muchos años, será recordada Esta página será recordada durante ciclos y ciclos Anthony Davis, 53 puntos, 18 rebotes, 5 tapones, 3 asistencias Y un robo en la victoria contra Fenix Sands Sí, son números espectaculares, pero vamos a un poco más allá Es el único jugador de toda la historia desde el 1973-74 Que es cuando se empezaron a contar los tapones Que consigue al menos un partido, 50 o más puntos 15 rebotes y 5 tapones ¿Quién fue el otro genio? ¿Quién fue el otro animal? El otro monstruo, Bob McAdoo Otro interior que ya ha salido en otros vídeos que he hecho Sí, Bob McAdoo, Bob McAdoo es de otra época, ¿no? Es de, bueno, de otra década Pero madre mía, si te fijas en todo lo que ha conseguido Rookie del año MVP de la NBA, dos anillos de la NBA Miembro del Salón de la Fama, tres veces máximo notador de la liga Y si miramos sus estadísticas, sus promedios anotadores De la temporada 73 a la 76 30,6 puntos, 34,5 puntos y 31,1 puntos por partido Que parece sacado del 2K Bueno, Anthony Davis, últimos seis partidos En los últimos seis partidos, Anthony Davis y James Harden Es el candidato a ganar el MVP Sí, bien, bien, bien Pero los New Orleans Pelicans ahora mismo van quintos Están a una victoria y media de alcanzar a San Antonio Spurs La cosa se está poniendo seria Ojo, como los New Orleans Pelicans sigan subiendo Sigan subiendo y sigan ganando Porque James Harden puede tener problemas James Harden puede tener problemas Y Anthony Davis, siempre y cuando los Pelicans sigan a este nivel Puede poner en apuros importantes a James Harden Y lo digo totalmente en serio Sigo apostando por James Harden Pero ojo con Pelicans, ojo con Anthony Davis No termines segundo en la carrera por el MVP Siempre y cuando mantengan este nivel Últimos seis partidos de Anthony Davis 41,5 puntos por partido Y 14,8 rebotes Anthony Davis, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás desayunando? ¿Es el poder de la uniceja? Por favor, es que estás abusando Yo es una alegría, es una alegría Yo no veía un interior, una... Es que no sé, no sé Yo aplaudo, yo aplaudo Y hablando de los New Orleans Pelicans Al final se quedan con Emeka Okafor Sí, un jugador que era realmente bueno Pero luego vinieron las lesiones, ¿no? Y fastidiaron bastante Al final New Orleans Pelicans garantizan su contrato Y se quedará todo este año De momento ha jugado seis partidos 3,7 puntos 6,3 rebotes Dos tapones Pero palabras de Anthony Davis Palabras del jugador franquicia En relación a este jugador Emeka Okafor está haciendo Todas esas pequeñas cosas Que nos ayudan a ganar ¿Qué son esas pequeñas cosas? Pues hacer bloqueos Pantallas Ayudar al rebote, ¿no? Cargar el rebote ofensivo Defensivo En fin Que físicamente es un toro Y bueno Hablando de jugadores Que físicamente están fuertes Kawaii Leonard Es un jugador ahí Con el buen bíceps Con el buen potencial físico Aunque Últimamente está muy tocado No juega Como sabéis Greg Popovich dijo Que le sorprendería mucho Que volviese a jugar Nuestra temporada Pero ojo 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 Como está cambiando todo Estoy contento Información de ESPN Oh Esta semana Kawaii Leonard Regresa al equipo Para entrenar A ver Hará entrenamientos Primero específicos No poco a poco Para ir cogiendo el ritmillo No para ir cogiendo Ahí un poquito El que el cuerpocito Se active Luego ya hará 5 contra 5 A más intensidad A más ritmo Y a todo lo que tú quieras Pero amigos míos Qué alegría de escuchar Que no volvería a jugar Que me sorprendería A escuchar esto A leer esto Es poesía para mis oídos Pero es que Esto no es todo Kawaii Leonard Espera volver a jugar En algún momento Del mes de marzo Amigos míos Estoy en el cielo Ahora mismo Qué alegría Es que es uno de mis jugadores favoritos Lebrón es el primero Y luego Pues tengo por ahí A Kawaii Leonard A Giannis Antetokumbo A Donovan Mitchell Bien, bien, bien Y por cierto Kawaii Leonard Draft del 2011 Fue elegido en la posición Número 15 Número 15 Todavía deben haber equipos ahí Pensando Pero qué hicimos Qué locura Qué tontos Dejamos escapar A Kawaii Leonard Pero es que fue elegido Por Indiana Pacers Y además los Pacers Lo traspasaron Lo traspasaron Imaginad a Paul George A Kawaii Leonard Ofensivamente sobrados Pero defensivamente De lo mejorcito De la liga ¿No? En estos últimos años Qué festival Qué escándalo Hasta dónde habrían llegado Y bueno, hablando de ese draft Hablando de ese draft Kyrie Irving fue el número uno Bien, totalmente merecido Luego Kemba Walker Noveno Ya queda un poco lejos Clay Thompson En la undécima posición Posición número 11 Por favor Pero tenemos más Tenemos más Jimmy Butler En la posición número 30 Ahí se llama Thomas El último Posición número 60 ¿Qué has lucido amigo? ¿Y quiénes fueron elegidos En las posiciones más buenas? Segunda posición Derrick Williams Bueno Tercera posición Enes Canter Que sí Que va sumando puntos Y tal Pero una tercera posición Cuarta posición Tristan Thompson Quinta Son las balanchunas Bueno, bueno Sexta Ian Bessley Y séptima Billombo Bueno En fin En fin Tranquilidad Tranquilidad San Antonio Sports Necesitan ya A Kawhi Leonard Dos victorias En los últimos ocho partidos Pero es que No tienen a Kawhi Leonard Y es el equipo San Antonio Que recibe menos puntos En esta temporada 98,8 de media Sin Kawhi Leonard Sin tu experto defensivo Es el equipo Que permite menos puntos Es que Qué miedo da San Antonio Qué miedo das Y mira que yo Yo ya decía Que iban a perder Contra Cleveland No, venga Van a perder No, no No sé No sé Bueno Y bueno va Sigue la intensidad Sigue la intensidad Mirad ese tapón Boom shakalaka Bueno, boom shakalaka Se dicen mates Bueno, no lo sé Westbrook Westbrook Y ya cenó Con ese tapón Sí, Oklahoma City Thunder Acabó ganando A Orlando Magic Y atención Oklahoma City Thunder Van séptimos Van séptimos Ya os digo que ahí Hay una alteración No, subo dos posiciones Bajó una Subo tres Bajó dos Madre mía La que nos espera Nos espera Unos Unas meses Unas semanas De competición Realmente intensas Russell Westbrook Apagado 3 de 12 En tiros de campo Carmelo Anthony Errático 4 de 15 Suerte de Paul George No, por ahí Que estuvo un poquito Más acertado Con 26 puntos Y bueno Kyrie Irving Sí, Kyrie Irving Todos sabemos Que es un gran mago No, un gran experto Con el balón Mirad esta jugada Ay, que pierdo el balón Ay, que pierdo el balón Ay, que se me irá Por la línea de fondo No pasa nada Me voy de uno Me voy de dos Salto ahí Dejo ahí Dejo ahí una bandejita Una bombita Y acaba entrando No, no, no Salte Es que no me vas a taponar Kyrie Irving 25 puntos Ya han ganado A los Memphis Grizzlies Unos Grizzlies Que ya están con el modo Ahí Tanking activado Tanking activado Vamos a sacar los tanques Vamos a tanquear Vamos a conseguir Una buena posición Del draft De una manera que no Bueno, que sea un poco maquillada Que no se note demasiado Que todavía nos pondrán Una multa 10 victorias Voy a decir 10 derrotas seguidas Desastroso Y bueno va Súmale otro más Súmale otra más Dame una victoria más Súmale otra Estoy, estoy que lo regalo Hoy Houston Rockets 13 victorias seguidas 13 victorias seguidas 13 victorias seguidas Si hay un equipo Que puede ganar a Warriors Ya sabéis como termina la frase Ese equipo son Los Brooklos Houston Rockets Ya han ganado a Utah Jazz Hoy han ganado a Utah Jazz ¿Y qué? Mirate este bailecito Mirate este bailecito De Chris Paul a Rudy Gobert Es cierto que hay Una diferencia Un mismatch Importante Hay muchos centímetros Por ahí Que Chris Paul Lo sabe aprovechar Pero Chris Paul ahí Dice Ponme una buena música Ponme una buena canción Que vamos a bailar Rudy Gobert Vamos a bailar Un poquito Y así sales En los Skylights Madre mía Chris Paul Bueno Los Ángeles Lakers Sí Los Ángeles Lakers Han ganado a Atlanta Hawks Buen partido de Brandon Ingram 21 puntos 10 en rebotes 6 asistencias Yo todavía estoy esperando Más de Brandon Ingram Llegará la temporada que viene ¿O será el típico jugador Que pasarán los años Los años Los años Y siempre estamos diciendo El año que viene Lo hará bien El año No, no El año que viene Lo hará bien Pasa un año El año que viene No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cuál es el buen dato De estos Lakers? Lakers 26 victorias Y 34 derrotas La temporada pasada 26 victorias Y 56 derrotas Es decir Ya tienen el mismo Número de victorias Actualmente Hay una progresión Poco a poco Poco a poco Pero existe Existe Van bien Y el año que viene Ya cuando lleguen Lebrón, James y Paul Bueno, ya veremos Ya veremos Ya veremos Tranquilidad Tranquilidad Cada verano Cada verano Decimos que vienen Todos los jugadores Y al final No llega No llega nadie No llega nadie A ver cuando termina También esta maldición Ya quiero volver a ver A los Lakers Ahí En lo más alto Otra vez Con Lebrón Mejor Eh, sí Y bueno Finalmente Detroit Pistons Sí Después de ese intercambio Entre Clippers Y Pistons Yo dije Que Clippers Salían ganando Y luego es cierto Que Detroit Pistons Parecían que habían hecho El traspaso del siglo Únicamente ganaban 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 Pero últimamente Se están desinflando Los Detroit Pistons Han vuelto a perder Hoy 94-123 Contra Toronto Raptors Sigo manteniendo Que Clippers ganaron Sí Es complicado Entenderlo Pero ya os lo Ya lo explico en un vídeo Si lo quieres ver Lo puedes ir a ver Bueno cracks Esto ha sido todo Dale un like al vídeo Ya tengo calor Ahora con este Con este gorrito Uff Bueno No sé cómo quedaré Pero bueno Dale un like al vídeo Que hoy voy a ir sacando más Un abrazo para todos Y un saludo para Carlos F. O'Neill Johnny Marcos Edgar Marc Luis Jason Aponte Y Leo Santos Bueno cracks Esto ha sido todo Un abrazo Y nos vemos Muy pronto Vaya pelos